Y bueno, vamos a continuar con más música porque el tiempo apemia, más adelante viene nada más y nada menos los hijos del rey. Más adelante viene la presencia de Sonido de los Juniors en este lugar. Se lo queremos dedicar esta noche a la sangre solidera, mi carnal El Lobo, para Mario Ortiz, para toda la gente que nos acompaña, Anita Cortés, esa famosa Peñita. ¡Vamos a velar! Muchas gracias, Nueva York. Y llegó la cumbia, papá. ¡Vamos a velar! ¡Suelta el Juanito! ¡Venga el soloso! ¡La cumbia! ¡Felipe Espinosa! ¡Vamos! ¡En América! ¡Suelta el Juanito! ¡La cumbia! ¡Mistro Chano! ¡Ablisco Puebla! ¡En América! ¡Esta noche! ¡La cumbia! ¡En América! ¡En América! ¡En América! ¡La cumbia! ¡Siempre con el sabor mayor! ¡Oyelo! ¡Es para que la baile! ¡¿Quién? ¡Mario Ortiz! ¡Mario Ortiz! ¡Mario Ortiz! ¡En el mundo de la rumba! ¡En su tercer aniversario! ¡Esta! ¡Vamos a velar! ¡Siempre con el grito de guerra! ¡Una flor se machita! ¡Un castillo se derrumba! ¡Seremos en el sonidera! ¡Hasta la tumba! ¡Venga para el Spocky! ¡Eni Cadena! ¡Ese lobo! ¡Esa Peñita! ¡Anita Cortés! ¡Ese Popeye! ¡Marcos en vivo! ¡El pequeño Scrapi! ¡Ese tonito el master! ¡Ivancito! ¡Para loco el latino! ¡El chilango! ¡José Hernández! ¡José el bailador! ¡José el bailador! ¡Combia nos miren! ¡Combia promete! ¡Para sonido de Sony Mix! ¡Hola! ¡Las tiendas Pinoza! La banda poblana ¡Sonido Mestrechano! ¡Atlisco Puebla! ¡DJ Richie! ¡Sonidineros antaño! ¡Para mi piecita Pipiu! ¡Son siempre con el sabor de la mayor! ¡Sonido de concert hermano Saka! ¡Aca, bro! ¡Aca, bro! ¡Aca, bro! Cómese un cigarro, el humo te haga llorar, no te manquen los inalcanzables del sabor, acaba de llegar, la mera crama ineta de Venga. Vamos, Venga para allí, es Enando, Solar, Yoki, Elui, Valencia, En Silva, es En Torre Chespirito, Iván El Chiquito, es Enrique Mister Changas, es Tereonova, todos los que faltaron. Suéltale conido, conido, que venga el sabor, que retumbe la potencia de los saludos, esta noche, con el famoso, su presencia, Charly Ruiz, sigue sonando y apoyando a quien no quiera, en Nueva York, hasta con Sencela además, es el guerrero, el orgullo solidario, que suene, el cerebro de Charly Ruiz, Para el cantante Larro Ruiz, el famoso de Amito, San José Lagunas, la dinastía Ruiz Morán, dos colegas solideros, Beto Gullines, famosísima oposición Escanelo, Elizabeth Chisneros, La famosa Caterine, escúchala, esta noche para la muñeca, pero los, Juanito Leib, esta noche con quien... Cumbia en América, Cumbia en América, Cumbia en Sudamérica, Cumbia en Sudamérica, vamos a bailar, Cumbia en Sudamérica, los, Juanito Leib, esta noche con quien... Cumbia en Sudamérica, los, Juanito Leib, caen en Sudamérica, vamos a bailar, Y una vez más, hasta ahora son mi jersey Lobo, todas las aves solteras Siempre con quien Los Junior Se llama la cumbia en América Con los hermanos acá Club Padrón Rimosos Y escúchala Y el Ortiz Mario Ortiz Uno, dos y tres Que son entre los mejores eventos esta noche Producción Escanelo La vieja escuela En el ambiente sonero Los de la mayor El sonrinceo Más famoso el cerebro famoso Charlie Ruiz Pero no La famosa Elisabeth Cisner La muñeca Siempre los hermanos acá en la mayor Cumbia en América Los de la mayor Bienvenidos al sabor de la mayor Los hermanos acá Acá En América Bosa vaina Vamos a bailar Danza la mía Cumbia Ritmo de tambor Juanito Live De la chamba manía Desde la urbe de hierro New York Concert Mama Rain Sincis Si Sincis CC por Antarctica Films Argentina